Esto es El Tendedero Político, donde los trapitos sucios de los personajes públicos también se sacan. Hace poco más de un año, la comunidad artística y cultural apoyaba fervientemente al entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Tanto era el apoyo que hasta le componían tiernas canciones, como esta. Y es que seguramente también recordará que el entonces candidato prometía incrementos presupuestales para la cultura y las artes. ¿Pero qué cree? Aquellas promesas se quedaron en eso. Simplemente promesas. Y hoy, muchos de los que lo apoyaban incansablemente se unen para hacer críticas y presionar por la falta de presupuesto. Tal es el caso de la campaña México sin artistas, que trata de un colectivo de actores, actrices y personas relacionadas con el arte que, entre otras cosas, exigen un aumento presupuestal. Varios son los actores que se han manifestado no solo por el presupuesto, sino también por temas de seguridad. Como es el caso de Gael García, que después de la masacre ocurrida en Sinaloa, lanzó un tuit expresando molestia y desencanto. O bien, Joaquín Cosío, que después de declarar públicamente que él votó por el actual presidente, lo cuestionó sobre su reciente encuentro con un jugador mexicano de béisbol en medio de una crisis de seguridad. O qué tal el actor Héctor Suárez, que durante años apoyó el movimiento del presidente y que recientemente se le vio haciendo fuertes críticas al gobierno en turno en una entrevista. En las mañaneras yo veo a los compañeros periodistas que le preguntan al señor presidente, con todo respeto, como él dice, No he visto hasta ahorita que conteste una pregunta. Siento que se evaden habilidosamente y no veo que un periodista tenga los cojones para decir Oigan, espéreme, no me está usted contestando mi pregunta. No me hable del pasado. Los presidentes no heredan problemas. Los presidentes saben perfectamente qué está pasando en un país. Por eso se elige para gobernar y solucionar esos problemas. Echarle la culpa a los antecesores, me parece que es una salida mediocre y facilista, ¿no? Al parecer la luna de miel concluyó. Y actores, actrices, músicos y la sociedad en general comienza a cambiar de opinión. ¿Cuántos más se sumarán a esta lista? Soy Miriam Ochoa y esto fue Su Tendedero Político.